¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continúa la inestabilidad en general en todo el país. Se esperan aún precipitaciones y también poca amplitud térmica, sin embargo, irán mejorando hacia el final de la semana. Para Artigas, Rivera y Cerro Largo tendremos algunas tormentas. Las mínimas rondarán los 16 grados y las máximas estarán entre los 20 y los 23 grados. En El Chuy, en Puenta del Diablo, muy poca diferencia entre la mínima y la máxima, 14 y 19 nomás, también con algunas tormentas. En Tacuarembó y Durazno se esperan tormentas mejorando hacia la noche, 15 la mínima con máximas de entre 19 y 20 grados. En La Costa se esperan precipitaciones con mínimas de entre 13 y 14 grados y máximas de alrededor de 17 y 18 grados, similares condiciones para Montevideo. En Mercedes y alrededor se esperan precipitaciones, 14 la mínima y la máxima allí alcanzará los 20 grados. Y para Paisando tendremos valores de entre 15 y 23 grados, también con algunas tormentas. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!